Treinta y pico de años, viven en el gomito chaqueño, sentí tan salgan alto, tiene los ojos azules como el agua de los mares. Hoy camino de muy lejos, y el cielo que da en su sangre. Hay que enterar por las picadas, para llegar a su gancho, el barro ya ocultado, el viebracho colorado. El nombre de amores, el patio, herramienta de trabajo, una volanta, una voz, y el paisaje de su chan, hoy la hombre es feliz, con poco dirá un mes mejor, con nada, la hombre era rubia y se ve, era una linda alemana. La hombre es feliz, con poco dirá un mes mejor, con nada, la hombre era rubia y se ve, era una linda alemana. El sol es que está la hora, pero ella no piensa en nada, como pensaba si la muerte, si la roma es como un haba, y en su ranchito de barro, calienta queña su pava. Con mesa con un grito, es con el único que habla. Hay que enterar por las picadas, para llegar a su rancho, de barro ya ocultado, porque el rancho colorado. El nombre de amores, el patio, y en la puerta del trabajo, con nada, un largo, un largo, un largo. El paisaje de su chan, la hombre es feliz, con poco dirá un mes mejor, con nada, la hombre era rubia y se ve, era una linda alemana, la hombre es feliz. Con poco dirá un mes mejor, con nada, la hombre era rubia y se ve, era una linda alemana. La hombre es una mujer, el setenta y pico de año.